Tengo un pelo bastante largo ya, ¿eh? Hey, buroneros, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. Pues yo, muy, pero muy contento porque por fin me he decidido a subir material nuevo en el canal secundario. Que algunos ya lo conocían, pero bueno, ahora se va a llamar Winoticias MLP. Que bueno, va a ser básicamente sobre las noticias de MLP. Este, es una sección que yo ya había dejado de subir un poco aquí en este canal principal. Pues se me ocurrió la fantástica idea de subir todas mis Winoticias a ese canal secundario. Que también probablemente haré gameplays de MLP. Que bueno, gracias a Camdi, hola Camdi. Que me dé una página donde hay muchísimos juegos de MLP. Donde seguramente haré muchos gameplays y las pasaremos muy bien. Se los prometo. Así que pueden tocar por aquí, que sí, creo que por acá les voy a poner un link, ¿vale? Un enlace para que lo puedan tocar ahí. ¿Vale? Tienen que pinchar y entrar al canal y seguirme ahí. Tienen que seguirme porque... Porque si no, pues... Síganme, por favor, síganme porque vamos, o sea... Píquenle. ¿Ya el picaro? Otra vez, por las dudas. Otra vez. ¿Vamos? ¿No? Madre mía, entonces... Tienen que picarle porque si no van a venir... Van a sacar peladores de misiles y me van a matar. O sea, es como... ¡Oh, fuck! Y pues, si después de eso sigo vivo es porque... Eh... Pues... Si estoy vivo... Sobreviví a esa explosión, eso es porque... Bueno... La magia de la edición. Bueno, sin alargar tanto, quiero mandar los pequeños saludos. Que primero voy a saludar a Hidalisco Hidalgo, que tiene una foto, digamos... Vamos a decirla, tiene como... ¡Ah! Después, otro enorme abrazo para Orlando, ¿vale? Que... Bueno... Vamos a hacer... Vamos... Vamos a analizarla, ¿no? O sea... No hice una MLP, pero... Tiene... Hay un dibujo hermoso de mío, sí, que... Vamos, me... Me llevo aquí, aquí, aquí. Lo llevo aquí. Y como no, un enorme abrazo para Camila, ¿vale? Que... Que... Que vamos, está ahí con sus anteojos, ahí bien... Ahí... Y el último, pero no menos importante, a Ishua de la Cruz. Ishua... Ishua de la Cruz, sí. Ishua, ¿vale? Que, si pueden verlo bien, pues... Dice unas palabras muy, vamos, que te llegan. Son unas palabras ahí que... Es como... Que... Que es como un poema, ¿no? O sea... Es muy hermoso lo que ha escrito. Me encanta, la verdad que me encanta. Por ahora son esos saludos. Y no se olviden, chicos, que voy a saludar a todos los que me manden los carteles con... De una MLP. Les prometo que no me va a faltar ninguno, ninguno. Todos van a ser saludados, pero... Deme en tiempo, que los acomode y que los acumulo, ¿vale? 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 Y ya saben qué hacer para aparecer en el video. Tienen que mandarle una fotito suya, ¿vale? Que se muestre su carita, porque es lo más importante, que es lo que vamos... Lo que a todos nos molan, ¿no? Que aparezcan ustedes con un cartel de una MLP, no importa que se ha dibujado. Bueno, lo pusieron en un con paint, porque, bueno, es como que... Pero bueno, ya saben lo que tienen que hacer para aparecer en un video. Así que estén bien atentos a la página de TINGUINONA. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!